Y ustedes deben estar pensando cuál es el puesto número uno ya, pero tranquilos porque tenemos que empezar por el último. Estamos hablando de este ranking escandaloso de los Chimentos del fin de semana y de sus protagonistas. ¿Qué pasó en la televisión? ¿Qué pasó en las mesas? ¿Qué pasó en los livings de las divas y de los divos? Enterate acá en Bad, empezamos con el puesto número 3 de este ranking. Y esta vez le tocó a la actriz Griselda Siciliani ser parte del programa de Susana Jiménez en el sketch de La Empleada Pública junto con Gazaya. Siempre este momento dejan bombas, no sé si se dieron cuenta. En este caso la actriz comenzó hablando de Adrián Suar, de su última pareja, su pareja más conocida, más famosa. Bueno, dijo muchas cosas al respecto, ya pasó bastante tiempo desde que ellos no están juntos. Adrián Suar también tuvo su posibilidad de charlar con Susana, aquí lo pasamos en Bad. Ahora le tocó a Griselda Siciliani. Lanzó comentarios bastante polémicos. Uno de ellos tiene que ver con la idea de que algunos tienen de que Suar es mujeriego. Escuchá lo que dijo Griselda Siciliani. Yo sé que ha tenido uno, L.C. se llamaba. Sí, sí, bueno, pero es un chico que ahora está, ¿qué vamos a nombrar? No, decía el nombre, me dejaba con las dos letras. Está casado. ¡Susiano Castro! ¡Ah, está casado! ¡Claro, está casado, tiene una familia hermosa! ¿Tiene ese cuerpo como se lo ve en la televisión? Igual fue antes. Fue antes. Fue antes, por supuesto, éramos muy jóvenes. Antes de Adrián. Sí. Ah, bueno. Todos los músculos esos que tiene, los de verdad son... Son de verdad. Y atención porque lanzó un comentario inesperado. Reveló que estuvo con un galán de telenovela, oculto hasta el momento, algún rumor se había corrido, con Luciano Castro. Pero decíamos que también habló de Suar, de su relación y del concepto que ella tiene de su expareja. Mirá. Es muy mujeriego, ¿no? Yo creo que sí. No sé, sí, puede ser. Si no quiere hablar, no quiere hablar. No, le da así. No, le da así. Es que además a las mujeres le dan mucha bolilla. Ha estado con mucha gente, sí. Claro, sí, 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 es verdad, pero cuando se enamora es fiel. No sé. Va, pero si yo no sé, yo digo. No sé. Pero mío, ¿por qué no tenemos que meter en la gente? No sé, no sé. Mira, la gente famosa se tiene que acostumbrar. ¿Por qué no importa quién fueron infieles? ¿Por qué no está esa? Es el vínculo que tienen dos personas. Bueno, ahí estaba la palabra de Griselda Siciliani. Pero acordémonos que los políticos también forman parte de las bombas de BAD en muchas ocasiones porque lanzan comentarios que dan mucho que hablar. De esta manera nos metemos con el puesto número 2. En este caso hablamos en este puesto número 2 de Peter Robledo, el subsecretario de Juventud del PRO, que estuvo en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kutnesoff. Y allí habló sobre la marihuana. Se propuso ese debate sobre la despenalización para el consumo personal de la marihuana y él lanzó polémicas declaraciones. Escuchen. Estos temas no se pueden poner en blanco y en negro. Me parece que una cosa es el fin recreativo, que capaz puede tener un pibe o una piba que tiene una condición de clase media, tiene un laburo, que puede ir a la escuela o a la facultad. Y otra cosa es lo que pasa en barrios de extrema vulnerabilidad. Entonces me parece que el debate es mucho más profundo. No es sí o no, pero me parece que hoy somos el tercer país con más consumo de alcohol. ¿Pero por qué sentís que cambia en un barrio de extrema vulnerabilidad? Porque es muy importante para, no solamente para el alcohol, es tener un proyecto de vida, ¿no? Si uno se mete en las drogas y no tenés un proyecto de vida, podés entrar en un camino que es peligroso, ¿no? Para la salud, para el espíritu, pero creo que, de vuelta, yo también hice así. Me parece que es un tema que no es ni blanco. Después lo vamos a hablar en la mesa. Igual puede pasar en todos los barrios, ¿no? Después nos vamos a fumar uno, pensé. Bueno, bastante fuerte Peter Robledo hablando de la marihuana y relacionándola con los sectores más vulnerables. Hipótesis discriminatorias, las podríamos calificar así, que tuvieron mucha repercusión en los medios, en esta mesa, en este contexto de Podemos Hablar. Pero la mesa de Mirta, otra mesa polémica, suelen suceder cosas que también dejan mucho que hablar y así nos metemos ya llegando al podio en nuestro puesto número uno. Juan María Traverso, ex corredor de automóviles, estuvo invitado a la mesa de Mirta Glegrán y pasó un momento muy incómodo. No solo él, la propia conductora y Vicky Zipolitakis, que estaban como invitados, junto a Miguel del Cel, se dio una conversación que no tiene sentido que te la cuente. Escúchala. ¿Y él, Juan? ¿Pero yo era? ¿Pero yo? ¿Pero yo? ¿Pero yo? ¿Yo hablo bajo? ¿Usted no me entiende? Bueno. Pues estás bárbaro y estás ojo. Pero yo cumple 60 años ahora. Ah, sí. Parece mentira, ¿no? Sí. Pero bueno, armé un equipo completo, tuve que elegir todo. Él me dijo, armá el equipo. Y armé un equipo y al año siguiente ganamos 12 carreras de 14. Fue mortal. ¿Sabe quién es admirador suyo? ¿Me escucha bien? Sí. Ahora sí. Me salió la tonta. Es que me dejó sordo el automóvil. Claro. Eso me contó mi equipo, que los motores lo dejaron sordo. Eso me dijeron. Así que le pido disculpas. No, no. Le he hecho el comentario. Ahora reconoce que mi equipo me dijo. Por eso creo que lo ubicaron de este lado, porque escucha mejor. Porque yo ya voy a contar todo lo que piden los invitados. Lo puedo bajar. Ay, ¿los tienes puestos ahora los audífonos? Sí, sí, los tengo puestos. Ah, mirá, te felicito. Pero bueno, este... Cuando no me interesa. Porque es lindo. ¿Tener audífonos es listo? No, pero está bueno. ¿Qué lindo tenés audífonos? ¿Listo? ¿Sabe quién es fan suyo? Mi primo, Emanuel Moriarty. No. Que corre. Claro. Moriarty, es muy bueno. Sí, muy bueno. Le mandamos un beso con Karol Oltar. Eres el marido de la chica Oltar. De Karolina Oltar. De Karolina Oltar, claro. Mis primos. ¿Tuvieron un chiquito? Sí, hermoso. Tiene un casco mío. Es muy fancio. Tiene un casco mío. Buen corredor, es muy bueno. Y lo tiene guardado y cuando quiera hacer algún papelón, lo gusta. Ay, no. Así que le mando un beso muy grande. No, es un gran... Pobre Traverso, un momento muy incómodo y aparte un comentario errado atrás del otro. Primero, Mirta, que él no la escuchó y no entendía qué pasaba hasta que le avisaron que tiene un grado importante de sordera, Vicky Zipolitaki, felicitándolo. Y por eso él escribió un tuit después del programa de la mesa de Mirta. Decía, me felicitó Vicky Zipolitaki. No fue por ganar 155 carreras ni por los 16 campeonatos. Fue por usar audífonos. La cuenta, por favor, decía el ex corredor de automovilismo. Y así cerramos con nuestras bombas de este lunes de VAD. Estas bombas escandalosas.